Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña ha sortado autorizado por el Duz Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Duz Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 4738. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 mil millones. Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 1. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 2. 3142 es el número ganador del sorteo de hoy, 23 de marzo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Baranoa en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.